Hola, hola, buenos días mi gente bella. Aquí ya venimos por el toro y estoy preocupada porque estoy mirando que tenían dos pillboot afuera. Cuando ayer les dije que no tuvieran ningún perro afuera, espero en Dios que ahorita que me abran el cancel no me lleven la sorpresa. Porque los hace ya como un mes o dos, no me acuerdo, nos rompieron los perros el brincolín. Y hubo pleitos y todo eso. Son problemas realmente muy serios, espero que no pase. Ahí está mi torito. Buenos días. ¿Se les escapó el perro? ¿Se muerde o los brincolines? ¿Me ayudas? Claro que sí. Dale a mí, dale. Dale, dale, dale. Espero a Dios que no esté dañado. No, sí está bien. Gracias. Es que dura como dos horas para desinflarse. Nomás le damos una revisada. Es lo que nos piden. Ahí está, mami. Aquí, luego, luego. Sí. a ver, dale. A ver, dale. ¿A dónde? Aparecer, todo está bien Gracias a Dios Muchas gracias Aparecer, está todo bien Gracias a Dios Vamos a proceder A quitar todo Para poder recogerlo Me está diciendo que ya llegó No más que no le puedo contestar Porque está en medio de... ¿Eh? Sí Sí, mi hermanita desde las... ¿Qué? Cuatro de la mañana Se fue La pasamos muy bien En familia, risa y risa ¿Te ayudo o tú puedes? Bueno, le mando un saludo a mi hermanita Elia Porque dijo que iba a ver nuestros videos Porque estamos progresando Bendito sea Dios ¿Ahí estaré? Ándale, ahí mérito ¿Ahí estaré? Sí Ahí está Y dijo que iba a ver nuestros videos De cuando estuvimos acá Así que te mando un saludo Gente hermosa Dios te bendiga Mi reina hermosa Echarle muchas ganas Yo haré lo mismo Cuídate mucho Te adoro con todo mi ser También saludos a... Todas mis hermanitas Que también las amo igual Dios me las bendiga Donde quiera que sea lo que pase con mi hermanita Elia Pues me la vivo Todo el tiempo Aquí te veo el sábado Primero Dios Dios te bendiga Voy a hacer una pausa Y regresamos A ver, a ver Hay que tenerlo más por aquí La poderosa La poderosa Mi herramienta es... ¿Qué? Ah, ok ¿Qué, mi hija? Sí, nomás voy a poner esta herramienta aquí Porque es la que voy a ocupar Ok Eso es lo único que se ocupa aquí Esta herramienta Para el público que Perú no lo está viendo Vendamos mesas Sillas Jumpers Esto Vendemos ropa Y ya próximamente Vamos a sacar también la paletera ¿Cómo estás? Aquí mi princesa Que se le olvidó el agua Yo le traigo una sed Sí Me olvidó el agua La llenia Sí Nos vamos a ir de esta para grabar un poco Sí Ok, entonces primero que Vamos a subirme las sillas Sí, primero Las sillas Ok, entonces voy a hacer Una pausa Y nos damos En verifico Y así la llevamos Sí Ahí están ya las sillas Nos tocó un poco difícil Pero Les voy a enseñar Donde ir donde me Estoy metiendo para traer las cosas Y luego me meto por aquí Y luego por aquí Y luego por todo esto Y luego por aquí Y tarán Ahí estaba todo Entonces me regreso Lo que tengo que hacer es esto Le animo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y Darme vuelta aquí Y subirme Y tener cuidado De no golpear un carro Porque está cabrón Ok Ahora vamos a Proceder con el toro ¿Verdad? Sí Ok Reanudamos En bebé Como en este caso Aquí queden Eso estaba lleno de orina Así es lo que nos toca hacer Y así vamos acá Ahorita voy a despegar El El Todo ese Y listo Más fácil Todo Aquí Estamos desconectando No es que ese siempre está bien duro Andamos por debajo del toro Aquí Disculpen el ruto No, no No Es que se vea todo Ahí ¿Es para ayudar? Sí Siempre se aprietan Después de que se usa el toro Siempre se aprietan Ya aprietando uno Los demás son Esto ya hace su Su trabajo también Si no se puede con esta Nos vamos a que sigue Y a lo mejor esto ya agarra Y la última Y ya Aflojó Y listo Y de ahí sigue Tirando Estos Y cooperando Estos Y quitando Estos Se mira complicado Pero es lo más rápido del mundo Sí Y aquí Ya tenemos mucha experiencia Y aquí ya lo que sigue es Ya sabes Hablamos Y luego nos tocó suerte Porque aquí está Luego la troca Vamos a llevarlo para allá Una pausa Y regresemos Quitamos el toro Ahora falta quitar Este Nilo Uno de allí Otro de aquí Y por arriba Ahí está el toro Ya acomodadito Mesas y sillas Así va quedando esto Ya tenemos preparado Para doblar Segundo Ahorita vamos a hablar Este Subimos Y después por último Sigue este Aquí ya lo tenemos Sobradito Ya nada más es Acercarlo un poquito Para allá Y le damos la vuelta Entre las dos Y hasta por allá cae Y así Y nada más Venimos por este Y tengo Z Se me ha tocado Todo lo que da Ahí quedó ya este Ahora aquí va a ir Este La técnica es Levantarlo de aquel lado Sujetarlo de aquel lado Y esta parte que está aquí Va a quedar sentada allí Ahorita les vamos a dar Una demostración Solo es para Llevarles a su casa Todo lo que Hacemos En nuestro trabajo Que supuestamente Que es trabajo Nada más para hombres Hello Aquí así Ahí lo arrimamos Y ya se quita Aquí el mes Ven Lo dejamos aquí Este Voy Se lo tira el diablo Y nada más Levantamos de este extremo Y lo ponemos allá Todo esto implica Nuestro trabajo Es un poco pesadito Pero ya con la maña Pues eso es Es fácil Para todo el mundo Todas las mujeres También pueden Hombres y mujeres Pueden Sin límites Super hueso Sin límites Ahí está Arriba ya Y ahora nada más Lo que nos queda Es subir esto Doblarlo ahorita Y fuga Gracias por allí Poder apoyar nuestro canal Muchas bendiciones A todos los que nos ven Muy bien mi gente Mi raza bella Listo Ya quedó así Ahí está Yo de aquí Así quedó Ya no hay nada De aquí ya nos vamos A recoger Con Otras personas Les rentamos un jumper Pero bien cerquitas Y Después con una vecina Que nos rentó también Un paquete Y listo Ah Pero Hay que Ah no si Vamos a hacer todo eso Y luego después nos espera Vamos a ir a hacer enchiladas En una fondita Donde siempre vamos Vamos a dar hambre Así como la otra Que te dego ahorita Ay De ahorita Y de aquí nos vamos a comer Después de que recoja todo eso Nos vamos a comer enchiladas Como no Como no Ya hace falta Tengo mucha hambre Me antoja Todo Y voy a comerme Unos taquitos de asada Y voy a tomarme una coca que raspe Y mostrará todo lo que da Y tengo tanto hambre Que no sé ni lo que estoy diciendo Creo que estoy delirando Aquí estoy esperando a mi Ahora que Uh la la Ay que bueno que te regalaron esto Muro de sed Miren Hablando sobre eso Ya le regalaron No hay nada Pero si pues Le voy a tener que entrar Porque tengo muchísimas sedes Y no se le olvidaron Aguas Así que A ver Mami Dejame ¿Dónde pongo esto? Aquí atrás A mi espacio por favor Ahí está Ya está listo Ay oye Como no se la mano Porque Con la otra pues La otra Se debe al público A ver Y vamos Listo Listo A ver Abre una No Andate que te ve Según un trajito A ver Es que me estaba esperando Para cerrar la puerta Ah ok dale pues Dale ahorita Nos llegamos en el pasillo Eso Es como Ay no le limpiezo así Si Ok A ver Dino Uh a todo lo que da Abrir una O soda Y que haga Ese sonido Que Que Emite Cuando al abrir Ese sonido Es como que nos dice Mende Como que nos habla ¿Verdad? Bueno Déjenle como que me muero De ser Cábrano 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 Ay déjame Le voy a cerrar Porque también Dura la puerta A ver Un Ay no Ay pues ya terminamos Gracias a Dios Ahorita ya no más Aquí está de pasada Un jumper Que nos salió De último momento ayer Y Lo recogemos Y ya Bueno Allá donde vivimos Está todavía Un Hay un jumper Mesas y sillas Pero hay a un lado De mi casa Un ladito Así es que Ese no me preocupa tanto Porque pues Es de confianza No hay problema Pero ya Nada más Como quien dice Recojo el que está acá Lejos Y el que está un lado De mi casa No es tanto problema De volada Ay Porque está en confianza Sí Padre mío ¿Ve cómo le hago? Porque yo tengo que comer Me dio este Para que Para que me desinfecte La mano Pero pues como le hago O sea Tí grabando Me debo al público Así es que Ya nos vamos Aquí vamos Ya vamos a hablar Ah Me voy a tener Uno de esos Algún día Primero adiós ¿Cómo no? ¿Cómo no? Disculpen a los Sí La gente Que nos apoya Se va a dar Cuenta algún día De que está Hecha Super Wessel Vlog Y mi no la vlog Van Se va a dar cuenta Porque Nosotros somos De buen corazón De un corazón Sazo Si Dios nos bendice Y seguimos avanzando Como lo estamos haciendo Tenemos muchos proyectos Voy a poner Voy a publicar Todo lo que Toda la ayuda Que yo pueda Proporcionar A los menos Afortunados Primero Dios Aquí está dicho Palabra de Super Wessel No vuelve atrás Estamos creciendo Estamos felices ¿Verdad? Sí Y yo ya prometí Yo no voy a dejar esto Atrás Nunca Al contrario Te voy a tratar De avanzar Y avanzar Lo que más pueda Porque yo quiero ser grande Porque quiero ser como Lo hacen muchos Y porque yo no Yo tengo Yo siento que tengo Madera de salir adelante Tengo madera de muchas cosas Me creo yo sola Así que Siempre lo he dicho En todos los videos Digo Que voy a salir adelante Como Porque Dios nos va a bendecir ¿Verdad, no? Sí Y ayudaremos A muchos A muchos A muchos A muchos Vamos a ayudar ¿No tienes calor? Baja tu vidrio Es que va a ser Va a ser Un ruido Y luego ya Ah, el sonido Sí, es molestoso Pero ya lo abrí Igual Este Ay, ¿qué cayó? Así es Estamos extrañando ya Mijedito Se acaba de ir Ya llegó hoy A San San José Pero andamos bien a gusto Con ella Sí Supuestamente sí Viera ayer Pero Este Vio la sorpresa De que se quedó Amo a todas mis hermanitas Siempre lo aclaro Pero Mi hermanita que dio Aparte pues Es que La única diferencia Ahí pues Es que yo y ella Siempre andamos juntas Para todos lados Aunque esté lejos Estamos lejos Y siempre nos visitamos Estamos A veces Si no nos mira a Katy Le doy el video este Pero queremos En este año que viene Le damos una sorpresa A una personita Que tanto amamos ¿Qué se llama Katy? Buchi crudo Sí Estuvimos hablando Sobre eso Queremos irnos en caravana A visitar a mi hermosa Hermanita Katy También Mi reina hermosa Ella siempre venía Pero Su salud No le ha permitido viajar Y Pues hasta ahí quedó No viene ella Nunca hemos estudiado Nosotras Así que ya es tiempo Tenemos que ir a visitarnos Bueno Ya que pasa Lo de la nieve Vive en Utah Y es un lugar Que está tan hermoso También Y mi sueño dorado Es también Visitar nuevamente A Georgia Un saludo Para mi tía Marisela Si por ahí Nos está mirando Es la bendiga A la tía Marisela Que nos lleve ¿A dónde? A las empanadas No Y al otro ¿Cómo se llama? Al mofle Que nos lleve almofles Saludos tía La amamos todavía No se nos olvide todavía Con todo lo vieja Que se está poniendo Así la amamos Tía Marisela Dinora paga ¿Te acuerdas que así lo decíamos? Sí Vamos a tener que dejar Este video acá Porque Se está haciendo largo Y no queremos aburrir A nuestros espectadores Espectadores Así que No se les olvide Suscribirse En nuestra cuenta Super Guay Gracias a los que ya están suscritos Dios los bendiga Mil bendiciones Estamos creciendo Se está viendo Estamos contentas Gracias Dios Hasta la vista Hasta la vista Hasta la pista O hasta la vista Hasta la pista Fuga Bye Bye